Música CDMX, en un aparente ataque directo, un hombre fue baleado y murió esta noche en la colonia Zona Urbana Santa María Azcahuatán, en la delegación Iztapalapa. El individuo, de 35 años de edad, se encontraba en la esquina de las calles Emiliano Zapata y Vicente Guerrero, de acuerdo con reportes policíacos. Alrededor de las 8 y 45 horas, llegó un sujeto que sin decirle nada sacó un arma de fuego con la que le disparó y enseguida abandonó el lugar a pie, según testigos. Los paramédicos fueron solicitados y después de revisar al hombre, quien era vecino de la colonia, determinaron que había perdido la vida debido a la herida de bala. La escena fue acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, hasta que más tarde acudió servicios periciales y se realizó el levantamiento del cuerpo. Con información de Reforma, en esta nota, CDMX asesinato Iztapalapa violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!